El conflicto interno dejó como consecuencia el abandono de 86 mil hectáreas de tierra en turbo en la década de los 90. Esta es una prueba de que Antioquia es uno de los departamentos con mayor desplazamiento en el país. Se calcula que en total fueron abandonadas por la fuerza 430 mil hectáreas. Esto ha sido aprovechado por otras personas, también víctimas de la violencia, pero en otros departamentos, quienes se tomaron los predios. Ahora la dificultad para restituirle sus derechos es la falta de formalización y de las escrituras. En Colombia no solo hay víctimas del conflicto por despojo, sino también por abandono. Sin tener amenazas explícitas, solo en Antioquia los dueños de 430 mil hectáreas salieron de sus casas por temor. De estas, 86 mil están en turbo. Hoy quieren recuperarlas, pero han encontrado casos en los cuales otras personas, que también dejaron todo por miedo, las ocuparon. En Colombia el desplazamiento hizo que los ciudadanos se fueran a otras regiones donde se sintieran menos vulnerables. Entonces, por ejemplo, en Turbo llegó muchas personas de la costa. Entonces están allí asentados y pudieron haber también ocupado algunos predios en su momento. En general, por despojo y abandono, hay 120 solicitudes entre los jueces que corresponden a 1.700 hectáreas en Necoclí, apartado Turbo y Mutatá. Sin embargo, uno de los grandes problemas es la falta de escritura de los predios. En Antioquia y en Colombia hay un rezago en el tema de la formalización de la propiedad. Entonces también estamos en ese tema de resolver problemas que tienen más de 100 años de dificultades en Colombia. Entonces eso ha hecho un poco más dispendioso el proceso. Pero esta situación de abandono no es exclusiva de Antioquia. En el país son desde 4 hasta 10 millones de hectáreas y muchas de ellas productivas. ¡Gracias!